Este es el primer cuadro de la ciudad, donde miles de personas transitan a diario, dejando huella al pasar. En efecto, son las toneladas de basura que confirman un hábito constante en algunas personas. ¿Y ahorita cómo ve el centro? Pues no, está muy sucio, ¿no? Nos queremos y queremos nuestra ciudad, cuidamos el medio ambiente. Sí, y las calles, o sea, de tirar basura principalmente. Amarles la atención, que no lo sancionen, pero que les llamen la atención por primera vez, segunda vez, ya la tercera vez que huelen. Pues para contrarrestar esa mala imagen, acudió al día siguiente un ejército de ciudadanos comprometidos con la ciudad, el cual se conformó a través de las redes sociales. La empresa Big Media es invitada por el municipio de la ciudad para participar en la reestructuración y la nueva cara del centro de la ciudad. Amas de casa, niños y adultos mayores se sumaron al proyecto JRZ, el cual consistió en limpiar el centro de la ciudad, creando un verdadero activismo social. También se inculcaron valores de responsabilidad a los niños. Porque no solo basta darle like a los problemas, sino activarse a resolverlos, es el constante del proyecto JRZ, el cual continuará en otro sector de la ciudad. Ah, pues es muy importante, porque mira, ya ahorita que ellos están barriendo, se dan cuenta que hay basurita y que ellos tienen que colaborar con la ciudad, a no tirar el papel, a no tirar el chicle, etc. Entonces ellos, pues hacen conciencia, igual en la casa, nos ayudan a las mamás. Limpiando, soy de Juárez. ¿Por qué? Porque estaba muy sucia y ayudamos. Agustín Hernández Olivas, informa. Agustín Hernández Olivas.